Y con agua marina Para el norte, sur y centro del Perú ¡Vamos allá! Te veo al fondo de mi copa Y no lo puedo evitar Cuando la llevo a mi boca Siento tus besos que llegan con licor ¿Por qué te burlaste de mi amor? Causándome este gran dolor Ahora me entrego al licor Y estoy muriendo por tu mala traición Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero matar esta pena Que llevo como condena Y quiero matar mi pena Tomando más licor Y bailando Un agua marina ¡Vaya que sí! ¡Vamos, donso! ¡Vamos, vía! Te veo al fondo de mi copa Y no lo puedo evitar Cuando la llevo a mi boca Siento tus besos que llegan con licor ¿Por qué te burlaste de mi amor? Causándome este gran dolor Ahora me entrego al licor Y estoy muriendo por tu mala traición Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero beber más licor Hasta perder la razón Quiero beber más licor Hasta perder la razón Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero matar esta pena que llevo como condena Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero beber mal licor hasta perder la razón Quiero beber de esa copa Quiero beber de esa copa Quiero matar esta pena que llevo como condena Quiero beber mal licor hasta que llevo como condena